Música Cuéntenme acerca de esta película de Mis Reyes contra Godínez, es una película de un tema obviamente actual Si, un tema muy actual, creo que todos ubicamos perfectamente a estos dos grupos de la sociedad que aparentemente son muy diferentes pero en la película vemos que tienen más en común de lo que ellos creen y se ven enfrentados en un mismo ambiente de trabajo y pues ahí empieza todo este conflicto Ay no ya, que emoción, ay no que me voy a poner, vámonos ¿Cómo te consideras? Pues yo creo que, me he considerado bien, no creo que lo que decíamos los actores creo que tenemos de las dos cosas un poco Yo de hecho cuando me fui a estudiar a trabajar en una tienda de bolsas y zapatos, o sea tenía mi horario Godín y todo y pues también como actores tenemos horarios de repente que pasan por ti a las 4 o 5 de la mañana y acabas a las 10 de la noche o llamados nocturnos que acabas a las 6 de la mañana entonces este, y también comida en toppers porque pues no, de repente pues que a su dieta o lo que sea entonces este, creo que si tenemos cosas de las dos cosas porque pues si, cuando te maquillan y la forma roja, ah, te sientes bien mi rey pero, pero si, creo que hay un balance ahí ¿Tendrá algo que ver la onda de los mis reyes con los millenials? Yo creo que se identifican un poco, ¿no? Pues definitivamente, además yo creo que estamos viendo a un grupo de una misma generación eh, millenials todos en realidad eh, que, que están luchando y buscando un, un sueño por así decirlo, cada quien, cada quien está luchando como por demostrar que puede y que, y que, y que tiene con qué, ¿no? en la vida yo creo que estamos viendo a un grupo de chavos pero, yo creo que más que solo los millenials se identifiquen con esta, con esta película creo que lo importante es que tenemos un mi rey o un godín o somos mi reyes, somos godines o combinados como nosotros, que somos michi micha este, que, que conocemos o ves a un, a un personaje de la peli y dices como tal, o yo, o mi tía, o mi primo, ¿sabes? yo creo que eso tiene esta película y más bien es, eh, la película justo le da la vuelta a eso o sea, que no es mi reyes contra godines, aunque ese sea el título sino que, eh, es una misma generación tratando de salir adelante y, que, pues sí, se dan cuenta que no importa de dónde vengan eh, que tienen más en común de lo que, de lo que ellos creen pero, ¿y si ganamos, que nos van a dar un bono o algo? ay, sí, ¿no? yo llegué a esta peli por un casting, eh, como todos y no, la verdad es que no conocía a la productora todavía no, no trabajaba yo con Draco ni nada no conocía casi nadie del, del cast, ni al director pero sí, fue a un casting y nomás tenías un póster mío, ¿no? nomás tenías un póster tuyo, sí, claro siempre, mil no, pero, pues sí, fue un casting la verdad, así de todos los días de ir con, ay, así el sueño de ojalá que me quede en este proyecto y sucedió y fui la más feliz ¿y eres buena vendedora? soy pésima vendedora, soy la peor vendedora oiga, no puedo vender ni agua en el desierto o sea, no hay manera pero le aprendí mucho a Nancy y creo que, pues sí, de ahí me llevo una gran experiencia cuando te ves bien, te sientes bien y obvio, eso se refleja en tu trabajo vayan, 25 de enero y sí, es para ustedes, con todo el amor se van a reír mucho y frase de Pablo Lyle si se divierten la mitad de lo que nosotros nos divertimos haciéndola ya estamos de gane entonces, este, vayan, se van a reír excelente, gracias chicos ¡pum! ¡vámonos a chambear!